Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo, como vieron en el título, hablaremos de la primera misión de cólera, chicos. De este nuevo NPC, este nuevo personaje número 17, que por supuesto nos da misiones de experiencia, que es lo que ya mucha gente buscaba, mucha gente quería. Chicos, ya queremos experiencia, Fortnite, por favor, localiza a jugadores enemigos con un escáner de reconocimiento. Es facilísimo, cracks, pero antes de pasar con cualquier información en este vídeo, recordarles a todos que pueden irse a la tienda de Fortnite y abajo en la esquina, apoya a un creador, escriben mi código AVAX y darle en aceptar. De esa forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los que usan el código, chicos. Continuando, continuando. Tenemos que localizar jugadores enemigos con un escáner de reconocimiento. Por lo tanto, primero que nada, yo les recomendaría ir a cualquiera de las ubicaciones de estaciones satelitales, básicamente. Seguramente ustedes saben de alguna de ellas, pero aquí les mostraré algunas. Por ejemplo, aquí tenemos una, chicos, una estación satelital. Por aquí tenemos otra. Aquí abajo, que de hecho ya se mostró, ya lo tapó la tormenta, pero por aquí tenemos otra. Aquí otra, chicos. Aquí otra. Y de hecho, aquí también tenemos otra. Ustedes eligen cualquiera y se ponen a lutear básicamente este lugar, ¿ok? Nos ponemos a conseguir cofres como locos, a registrar cofres. Y fíjense que sobre todo en estos cofres de color negro podemos conseguir el arma, que es el escáner de reconocimiento. Es esta el arma que necesitamos para poder completar el desafío, ¿ok? Una vez la tengamos, es cuestión de suerte, podemos conseguirla la primera vez que luteemos el lugar. O también, pues básicamente, nos puede costar muchas partidas. Pero luego que la tengamos, ya solo quedaría ir a buscar enemigos, chicos. Así que nos vemos cuando encuentre algún enemigo. Ok, chicos. Aquí encontré enemigos. Aquí encontré enemigos. Finalmente encontré enemigos, chicos. Y obviamente lo que tenemos que hacer es escanearlos. Entonces yo les recomiendo que apenas los vean, simplemente lancen el escáner de reconocimiento. Y con suerte, como en mi caso, escanearán a los dos si los tienen cerca. Si no, chicos, tendrán que hacerlo primero con uno. Y ya luego lanzan el escáner de reconocimiento apuntando al otro, ¿ok? Lo importante es eso, chicos. Que simplemente lancemos el escáner apuntando al enemigo como que si le fuéramos a disparar o a lanzar una granada. Y de esta forma, chicos, cuando escaneemos a dos personas, estaremos completando el desafío. Así que espero que os haya gustado el video. Suerte en conseguir el arma, chicos. El escáner de reconocimiento. Recuerden suscribirse, usar el código EIOX en la tienda. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao. Chao, chao.